Así es. David. Un placer. Vídeo inesperado. Totalmente, pero agradecido por ello. Mi público está completamente en shock. No estáis en un sueño. Esto es realidad. Esta persona y yo, cara a cara, después del pasado que tuvimos. Muchos años. Pasado un poco movidito. Quiero que te presentes a mi público. Bueno, pues primero antes de presentarme te voy a dar las gracias de corazón por estar aquí, que estoy consciente de que te has metido un viaje increíble desde muy, muy, muy lejos. Unos cuantos kilómetros. Estáis un poco lejos aquí. Estáis en la punta de España. Y lo primero es agradecimiento, que la gente lo sepa y te lo digo a ti de forma personal. Y lo segundo es una enhorabuena. Una enhorabuena porque he visto tu evolución desde el principio. He visto un cambio brutal desde el principio y, vamos, no dudé ni un segundo en felicitarte de corazón cuando lo percibí, cuando pude ver que te estaba yendo todo súper bien, porque me alegro mucho, tío. Me alegro mucho del cambio que estás teniendo, bueno, de la repercusión que estás teniendo. Así que es un gracias, por un lado, por venir y hacerte tantos kilómetros y enhorabuena, sincero, porque de verdad que se percibe cuando alguien lo está reventando, cuando a alguien le va bien y yo me alegro muchísimo. Cuando vienes feliz quizás, ¿no? Mucho trabajo de pulga, catarsis, introspección, también abrí mucho la mente. Me ha ayudado mucho. Tenía yo un enfoque muy cerrado de la vida quizás, ¿no? Bueno. Aprendizajes. También debería agradecerte, obviamente, el hecho de que no me guardes rencor. ¿No me lo guardas? Por supuesto que no. En realidad no te lo he guardado. Nunca más, nunca has sentido odiar hacia mi persona. No, odio, que vale, mucho menos. Sí que es verdad que al principio no tenía tanto trabajo hecho, te hablo del 2015, 2016 y todo me afectaba mucho más, no solamente en tu caso, sino lo que ocurría en general, pero con los años, pues al final, bueno, pues vas entendiendo, ¿no? De que cada uno tiene su camino, de que cada uno, pues está en un punto en el que ve las cosas de una forma u otra y lo aceptas. Entonces, rencor, ni mucho menos, al revés. Lo que sentí es agradecimiento y lo que sentí es alegría cuando vi que todo te estaba yendo bien y sobre todo porque lo transmitías, empezaste a transmitirlo. Vale, quiero que pongas un poco en situación a la gente porque quizás muchas personas no sepan, ¿no? Lo que ocurrió igual entre nosotros y luego ya empezamos con la entrevista, ¿no? Yo creo que es necesario una introducción. Quiero que lo cuentes desde tu perspectiva, ¿no? Cómo sentiste todos aquellos años donde, bueno, yo fui un poco duro, ¿no? Quizás muchos vídeos, quizás con una inquina un poquito exacerbada, un poquito... Yo lo que sentí era, en cierta parte, injusticia. Era no entender. Era como yo estaba centrado en mis cosas y meterme con nadie, haciendo lo que tenía que hacer, mis proyectos, mi canal, mis historias. Y era como, joder, no entiendo, ¿no? ¿Por qué esas ganas de tumbarme o esas ganas de...? Yo percibí un poco de resquemor, de odio, que con el tiempo, pues al final, te das cuenta también de que no es una cuestión contra mí, sino que es una cuestión personal, que cada uno gestiona como puede, como sabe, ya está, lo aceptas y punto. Pero sobre todo, sentí injusticia. Era como, ¿por qué, no? Si al final yo estoy a mi bola, no tengo ningún tipo de gana de conflicto. Pero bueno, ya está, digo. Muy bien. Pasamos. Bueno, preséntate, si quieres. Yo soy un apasionado, así es. Un apasionado del aprendizaje, del crecimiento, del fitness, de otras muchas cosas. Y a mí lo que me mueve en realidad es mejorar, ser mejor, aprender todo lo posible, me mueve el reto. Ese soy yo, ¿no? Estudié ciencias del deporte hace ya muchos años, por eso también pues empecé todo el canal de YouTube, aportando sobre ciencias, sobre ejercicio. Pero lo que me define es que soy un apasionado. Cuando algo me gusta muchísimo, voy con todas las consecuencias con ello y es lo que me motiva realmente. ¿La línea entre apasionado y obsesionado es...? Bueno, cada uno lo puede definir como quiera. ¿Te consideras apasionado? Me considero apasionado porque para mí ser obsesionado implicaría que tienes repercusiones negativas en mi vida. Por ejemplo, pues cuando únicamente te centras en eso y tienes que dejar de lado otras cosas, a nivel personal o a nivel en otros sentidos. Y en mi caso no es así. Es decir, yo soy un apasionado, pero tengo un muy buen equilibrio entre lo profesional, lo que es mi pasión y lo que es mi parte personal. Lo compaginas, ¿eh? Sí. Muy bien. Aquí dando oportunidades a canales nuevos, Power Explosive. Pues nada, vamos a pasar a la primera pregunta. Y es una pregunta que me gusta mucho porque vamos a hablar de tu marca personal. Tú eras, podríamos decir, el referente más grande de la comunidad fitness. Hiciste unos cambios en tu trayectoria, te centraste, diversificaste un poco, marketing digital y tal. Entonces mi pregunta es, ¿has herido de muerte a tu marca personal? Por lo menos la marca personal antigua. Sí, ¿la he herido? ¿La he herido de muerte? No. Estamos en el mejor punto profesional de mi vida, diversificando más que nunca. No, sin duda no. Hay que entender, ¿no? ¿Qué es la marca personal? ¿La marca personal, cómo la entiendes? Claro, yo me refiero a la antigua, ¿no? A ese referente fitness. ¿No es posible que ahora esa marca personal sí haya esté tocada y herida y quizás has transicionado a otra marca personal? Lo cierto es que lo que a mí me mueve actualmente no es solamente el fitness. O sea, con el tiempo me di cuenta de que a mí lo que me movía era mucho más allá del fitness. El fitness era como centrarme en algo que realmente tenía pues muy poca cabida. O sea, al final llegabas a un punto muy rápido a nivel de conocimiento, a nivel de aprendizaje y diversifique mucho. Diversifique mucho, ya no solamente a nivel empresarial, a nivel de proyectos, sino a nivel de conocimiento. O sea, ¿se te quedó pequeño el fitness? No como tal, pero sí a nivel de sensación personal. Es decir, por ejemplo, al final todo tema tiene una curva de aprendizaje y es una curva que tiende a planarse a nivel de reunimientos decrecientes, ¿no? Claro. Es lo que ocurre. Que tú cuando sabes un poquito de fitness, realmente llegas a un tope en el que lo que te sirve en tu día a día, a nivel de ganancia de masa muscular, de ganancia de fuerza, de pérdida de grasa, lo entiendes muy rápido. Llegas a esa parte muy rápido. O sea, dices de otra forma, por saber más de fitness, por saber más de hipertrofias, son detalles que no le cambia la vida a nadie. Alguien no va a mejorar mucho más por conocer un último estudio, un último detalle. Y yo me doy cuenta de eso bastante rápido en realidad. Entonces, sí que es verdad que la vez que empezó en YouTube en el 2013 era un apasionado absoluto del fitness, pero es que ahora mismo no soy solamente un apasionado absoluto del fitness. Me muevo en otras muchas cosas y es realmente hacia donde estoy derivando mi marca personal, que es hacer lo que me gusta, lo que me apasiona y no sentir presión por nada. Creo que el cambio más grande que he dado en mi marca personal es que no tengo ni la necesidad ni la presión de hacer lo que la gente espera de mí. ¿Antes la tenías? Al principio sí, por supuesto. Al principio sí, por supuesto. La tenías liberado 100%. Me siento liberado totalmente y sobre todo es que no hace falta que haga lo que estoy haciendo ahora mismo. No hago falta en las redes sociales. Es decir, hemos diversificado muchísimo a nivel de proyecto, a nivel empresarial, en todos los sentidos. No hago falta. ¿Sabes lo que pasa en las redes sociales? Que desde fuera se percibe de otra manera. Como no vemos la imagen del iceberg, no vemos todo lo que hay debajo, solo vemos la punta. Claro, a día de hoy alguien se mete en tu canal o en tus redes sociales y ve que ya no es lo de antes. No hay el mismo feedback, quizás. Entonces, asociamos como que esa persona ya está de capa caída, ¿no? Pero a lo mejor, claro, detrás tiene pues empresas, puede tener un rendimiento superior, ¿no? La pregunta que me haría es ¿qué es lo que quieres? Que la gente perciba que te va muy bien o que te vaya muy bien. Y yo creo que es una pregunta que es importante que nos hagamos. Ser o aparentar, ¿no? Es una pregunta importante porque realmente mi foco no está ahí, evidentemente, y es obvio. Mi foco no está en las redes, mi foco no está... Hago lo que me gusta ahora mismo. Por ejemplo, el canal de YouTube. A mí lo que me gusta realmente es dar clase y dar clase en profundidad con algunos temas que me gusta meterme. Hace poquito di una clase. Todos los martes a las 7, de hecho, hago una clase en directo de una hora, dos horas, el tiempo que haga falta profundizando en estudios. Eso es lo que me gusta. Evidentemente, soy consciente de que hablar de microbiota durante dos horas, pues no tiene la repercusión de hablar de... Un 2.000 visitas. Claro, evidentemente, me da igual porque yo realmente podría no estar en YouTube. De hecho, lo tengo en un formato mantenimiento mientras pongo el foco en otras cosas y en un futuro, pues quizá vuelvo a retomarlo o no. Es que para mí no es lo importante. Y, por ejemplo, este paso a ser más accesible, a colaborar con, por ejemplo, conmigo o con otras personas, ¿a qué se debe ese cambio? A que me lo has pedido. Pero antes no era así, igual, accesible. No me lo pediste. Hombre, tal y como nos llevábamos. Era un poco complicado. O sea, al final... No te consideras ahora más accesible en ese sentido. Porque, claro, el ser más accesible, es para que me entiendas. Visto desde fuera, puedes dar la sensación de estar un poco como de capa caída, ¿no? En ese sentido. Claro. Bueno, es una cuestión... O sea, te estoy proyectando un poco la... Que quizás es una percepción individual. Que igual hay gente que me está viendo y dice, a ver, eso te parece a ti. Pero creo que es una sensación que da cuando en las redes ya no se maneja quizás los mismos números. A ver, es que realmente para mí no es importante esa parte. O sea, ayer lo hablábamos justamente. Tú tienes una percepción de estadísticas, de cosas que para mí no son relevantes. Porque no tienes el foco ahí, no es tu fuente. Es que podrían ser unas, podrían ser otras que tendrían la misma importancia para mí en realidad. No es relevante. A mí lo que me importa son otras cosas. Realmente, si voy a hacer algo es aportarlo, aportar de verdad. Si voy a hacer algo es porque me siento coherente con ello, porque me gusta. Entonces, no. Más accesible o menos accesible. Yo realmente creo que siempre he sido accesible en el sentido de que quien ha querido colaborar conmigo, quien ha querido hablar conmigo, ha podido hacerlo. Sí que es verdad que en estos últimos años, pues al final he tenido una evolución personal muy grande también, donde, pues dejado de ser ahí el David súper focalizado en su casa, que simplemente hace sus cosas y ya está, a guardar más relación. Pero eso es una cuestión de apertura personal, de pura evolución, de madurez. Incluso el cambio de peinado, ¿no? Es un poco que antes quizás eras demasiado formal, puede ser, y ahora eres un poquito más como que te sueltas. Yo creo que es una cuestión de madurez personal, donde te deja de tomar las cosas tan en serio y ya está. Entonces, ¿tú consellas que tu marca personal a día de hoy es más fuerte? 100%. Depende de quién le preguntes y en quién le preguntes. A nivel redes sociales, claro, uno puede tener la percepción que quiera. A nivel global y a nivel empresarial, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Yo creo que simplemente has transicionado de una marca personal localizada, focalizada en el fitness, a una marca personal quizás más empresarial, ¿no? Más abierta. Pero es lo que me mueve, es lo que me motiva, es lo que me gusta, es lo que me llena. Y ya no solamente con mis proyectos, con lo que hago, sino también ayudamos a muchísimos emprendedores. Solamente el año pasado hemos ayudado a más de 3.000 emprendedores a lanzar sus proyectos. O sea, a mí es lo que me mueve, es eso. Y es un movimiento que me encanta activo, aprender nuevos sectores, me encanta moverme, me encanta el reto, es apasionante. Entonces, lo que me mueve es esa parte, ese punto de incertidumbre, ese punto de tensión, ese punto de, ostras, saldrá bien, no saldrá bien. A mí lo que me mueve es esa parte. Adrenalina. Claro. Entonces, yo podría haber estado muy cómodo en el mundo del fitness y ya está, pero donde yo siento que puedo aportar realmente es mucho más allá del mundo del fitness. Y me sigue gustando el mundo del fitness, por eso no lo he dejado. Y sigo aportando, haciendo formaciones, sigo, como digo, haciendo formaciones gratuitas todas las semanas en YouTube. Llevo ya como cinco meses sin fallar ningún martes. Me gusta y por eso no lo dejo. Pero sí que es verdad que, pues al final, bueno, la vida ha evolucionado en todo este tiempo y ha visto que hay mucho más mundo del fitness, de la hipertrofia, de perder grasa. Y es un mundo brutal. Vale. Pues vamos a enlazar perfectamente con la siguiente pregunta que va a ser sobre la ambición de David. ¿Hasta dónde? ¿Te consideras una persona ambiciosa, entiendo? Pero desde fuera se te percibe súper ambicioso. Sí, lo soy. Siempre nuevos proyectos, como que nunca tienes suficiente. Entonces, quiero que hablemos un poco, pues eso. ¿Cómo ves tu ambición? ¿De dónde puede nacer? Pues mira, he evolucionado mucho en ese sentido porque en un pasado sí que fui muy ambicioso de ponerme objetivos y de frustrarme si no los conseguía. Y por hoy no. O sea, hoy por hoy, así es, y te lo digo con la mano en el corazón. A mí ya me va mucho mejor de lo que nunca jamás hubiera soñado. Yo vengo de una familia humilde. Vengo de una familia donde, bueno, no nos faltó nunca de nada, pero que realmente no ha habido empresarios, ni grandes emprendedores, ni muchísimo menos. Entonces, como, yo a nivel personal soy una persona muy básica, tío. Yo no tengo gastos personales, yo no tengo lujos, no me mueve esa parte. No me mueve lo superfluo, no me mueve el gasto, no me mueve esa parte. Sin embargo, sí hay una parte que me encanta y que me mueve muchísimo y es el crecimiento. El crecimiento y la contribución. Me encanta el hacer, ver qué proyectos crecen. Me encanta el poder hacer que proyectos evolucionen, reinvertir en mis proyectos, en hacer que todo siga creciendo, en contratar a más personas. Al final, suplica también una gran responsabilidad. Eso es lo que me mueve. Entonces, no es una ambición desde el sentido de, guau, si es que quiero ganar mucha pasta y ya está, porque yo también no necesito mucha pasta ni nada. Si yo no tengo ningún tipo de gasto personal. Entonces, es más una cuestión de reto, de aprendizaje, de hacerme mejor como persona. Por ejemplo, ahora hemos empezado un proyecto muy grande, que es que hemos montado una editorial al completo. Es decir, formamos todo el proceso de producción de un libro y además el marketing que se hace después desde cero, con todo lo que eso implica, muchísima gente contratada, mucho personal. Y realmente lo que me ha movido de este proyecto es decir, hostia, me estoy metiendo en el sector editorial. Hostia, me estoy metiendo en el sector donde están las grandes corporaciones, grandes empresas. Entender todo lo que implica ese sector, el moverme, los contactos. Ha supuesto un crecimiento increíble. Lo volvería a hacer una y mil veces. Te llaman los retos. Me encantan los retos. ¿Eres capaz de darte unas vacaciones? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Da la impresión de que no eres capaz de estar un día quieto, un día sin el foco en algo, ¿no? He cambiado mucho mi percepción en ese sentido. Yo soy una persona hiperfocalizada, muy muy focalizada. De hecho, por eso nunca me gustan los conflictos, por eso nunca entré en conflicto contigo ni con otra persona, porque eso es energía que te desgasta. O sea, al final no puedes hacer cosas grandes y mientras tanto luchar guerras que no son las tuyas. Entonces, como es algo que asumí hace mucho tiempo, simplemente he puesto el foco donde era. No obstante, el emprendedor que yo era, por ejemplo, hace unos años no es el emprendedor que soy ahora. Hace unos años yo era un emprendedor de pico y pala, trabajo duro, esfuerzo, sacrificio, estrés, tensión, pasarlo mal. Y hoy por hoy no es así. Hoy por hoy vamos más rápido que nunca. Hoy por hoy tenemos más responsabilidad que nunca. Hoy por hoy es una locura lo que estamos haciendo. Y yo me siento tranquilo. Yo me siento en paz. Yo siento realmente que tengo pues una tranquilidad personal importante y que me hace tomar buenas decisiones. Entonces, desde este punto, ¿puedo tomar unas vacaciones? Así es. Me podría haber retirado hace ya bastantes años. O sea, literalmente. Yo tenía un objetivo y era para los 40 años. El ser libre, no, financieramente, lo que todos soñamos, ser tu propio jefe. Yo hace unos años conseguí mi objetivo. Y para mí fue una satisfacción muy grande el darme cuenta que no era lo que quería retirarme. Que lo que quería justamente era seguir. Seguir aportando, seguir creciendo, seguir viendo qué se puede hacer, qué puedo aprender, en qué te puedes convertir si sigues avanzando con todo esto. Y es lo que me muevo en realidad. O sea, ni siquiera me muevo ahora mismo un fin de hacer esto por la parte económica. Eso al principio es un fin que nos mueva a todos. Pero con el tiempo te das cuenta de que solamente ese fin se queda vacío. Hasta que llegas a cierta cantidad ya que te das cuenta de que te llenas otra cosa, ¿no? Exacto. Muy bien, tío. Muy interesante. ¿Cómo se habrá forjado esta personalidad? ¿Puedes hablar un poco de tu pasado? Para entender quizás un poco, si te apetece. Sí, pues siempre fue una persona súper exigente. Porque desde fuera, perdón que te interrumpa, desde fuera siempre se te vio una persona muy hermética en cuanto a emociones. ¿Podrías hablar un poquito de cómo ha sido tu vida para quizás entender un poco el David del presente? Sí, por supuesto. Yo siempre he sido una persona muy focalizada, muy centrada. También por mi personalidad y evidentemente por una parte familiar. Mis padres fueron muy exigentes conmigo desde el principio. Cosa que hoy por hoy agradezco muchísimo. Les estoy tan realmente agradecido porque esa presión que en cierta parte he sentido en todos los ámbitos de mi vida desde que era más pequeño me ha hecho ser quien soy. Pero sí que es verdad que gran parte de quien soy ahora mismo es por justamente esta parte y esta presión a nivel familiar. Y como digo, hiper agradecido por esta parte, pero yo soy una persona que desde que era muy pequeño, por ejemplo, te cuento una pequeña anécdota. Yo cuando tenía seis años, yo lloraba los exámenes. O sea, yo iba a un examen de primaria y yo lloraba los exámenes por la presión de tener que cumplir expectativas, de que me evaluaran, de que alguien iba a sacar más nota que yo. Y esto no es algo que ocurrió solamente con seis años. Ocurrió con seis, con diez, con doce, con quince. Es decir, fue una etapa muy larga de mi vida. Esta parte no solamente ocurrió en la parte de estudios, sino en la parte deportiva, en la parte de finanzas más adelante cuando empecé a emprender. Entonces, bueno, claro, en cierta parte, si te cuento el contexto desde que era pequeño, pues puedes entender un poco cómo he sido y evolucionado desde siempre. Una persona totalmente focalizada, incluso desde fuera puedes percibir que soy frío, pero no es que sea frío, es que era muy centrado, muy, muy centrado. ¿Qué ha pasado? Pues que en todos estos últimos años, claro, ha habido un trabajo muy grande de apertura emocional, de crecimiento personal, de madurez, porque al final, pues bueno, yo cuando empiezo en YouTube, pues yo tenía 20 años, tengo ahora 29, evolucionamos como persona. Y esta evolución también se vincula justamente con lo que hemos hablado antes, ¿no? La persona que tú eres cuando tienes 20 años no es la persona que eres cuando tienes 29. Lo que te motiva ahora mismo que puede ser el fitness, hacer entrevistas, ni mucho menos significa que en 10 años vaya a ser eso. Quizá en 10 años te gusta otra cosa o has descubierto tu mundo nuevo o tienes una pareja que evitas saber. Entonces, creo que justamente permitirte también cambiar y desmontar algunas cosas que te trajeron hasta el punto en el que estabas para seguir evolucionando y para seguir siendo coherente con lo que tú crees o lo que tú sientes es algo fundamental. Si yo hubiera seguido únicamente en el mundo del fitness en todo este tiempo sin permitirme, pues, explorar otros mundos que me apasionaban o que me gustaban o que me empezaban a llamar la atención, pues seguramente hubiera empezado a ser infeliz, a ser apático, a ser una persona que no me sentía en coherencia con lo que estaba haciendo. Pero me he permitido hacer ese cambio y ir a sitios donde estamos con un montón de proyectos, en sectores muy distintos, muy diversos, etc. ¿Cuál es un buen recuerdo de tu infancia? Muy bueno. A pesar de que pueda verse quizás dura, ¿no? Sí. Ante esa presión con 6 años. Guardo muy buenos recuerdos, tuve una muy buena infancia. Al igual que te digo, por ejemplo, que he tenido mucha presión desde siempre en ciertos aspectos. Mis padres me han arrollado desde el principio en todo. Lo que te he dicho antes, vengo de una familia humilde, nunca nos falto de nada, pero una vez escuché en un vídeo tuyo que decías que mi familia había empresarios, tal y cual, que soy el único. Ya te vas a sacar ya trazos sucios de mis vídeos, ¿no? Realmente no es así. Yo empecé un proyecto en 2013 con el canal de YouTube sin tener ni puta idea de hacia dónde iba, sin tener ni idea de qué es lo que hacían y mucho menos sabiendo monetizar todo eso. Tuviste un crecimiento muy rápido, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo lidiaste con la presión? Pues crecimos desde enero, más o menos que lo habría, hasta septiembre, como 50.000 y ahora más o menos. ¿Tú sentías la presión de quizás ser como la típica persona que abre camino en un sector, en cierto modo? Sí. Porque para aquel entonces... Lo que sentía era que no sabía si lo que estaba haciendo era adecuado o era correcto. Es decir, ahora mismo es como muy evidente, ¿no? O sea, tú te ves un canal de YouTube, te ves un Instagram y es como que tienes muy claro, pues, qué lo que puedes hacer, qué no, colaborar con alguna marca, con tal, con cual... Sí, porque está todo inventado. Más o menos muchas veces es plagiar, de cierto modo, las... Pero yo cuando empiezo, yo no sabía qué hacer. O sea, no sabía qué tipo de contenido tenía que hacer, cómo lo podía aportar. Tenía como una dicotomía muy rara porque era, por un lado, y siempre fui muy friki, me gustó mucho aprender, me gustó mucho formarme. Entonces, era como, tengo esa parte, pero, claro, por otro lado, no dejo de ser un chaval de 20 años. Es como, ¿qué es lo que tengo que mostrar? Y mi vida privada, personal, y el conocimiento... Entonces, era... Fui haciendo lo que sentía que tenía que hacer en todo momento. Una cuestión puramente intuitiva. O sea, no tuve un plan de decir, ¡buah, pues, esto se va a hacer súper grande! Y voy a hacer... No, porque ni siquiera sabía. O sea, eso fue una cuestión de evolución, donde poco a poco, pues, fui entendiendo, y poco a poco, pues, me fui cruzando con la gente adecuada, que me fue abriendo la cabeza también, y todo se fue poniendo en el camino. Es como si hubiera empezado sin tener ni idea de qué es lo que tenía que hacer, pero como que cada peldaño se ha puesto en el momento adecuado y en el sitio adecuado, en todo ese tiempo. Ahora, a todo lo pasado, ¿cambiarías algo? Con todo lo que... Todo el conocimiento que has adquirido, ¿cambiarías algo? ¿Qué le dirías a tu... a tu yo del pasado? A ver, depende un poco de en qué ámbito lo clasmemos. Creo que todos, pues, hemos hecho muchas cosas bien, hemos hecho muchas cosas mal, o muchas cosas que cambiaríamos en muchos aspectos. O sea, creo que eso, 100%, depende. Por ejemplo, no cambiaría nada en el sentido de que soy quien soy, y estamos en el punto en el que estamos básicamente por el camino recorrido. A lo mejor, si en ese camino, pues, no hubiera sido... No estaríamos aquí sentados tú y yo. Claro. Pero, evidentemente, pues, en otros aspectos, pues, toda esta evolución y todo este aprendizaje sí que me haría cambiar cosas. O sea, por ejemplo, desde un punto de vista empresarial, por ejemplo, además, sé que a ti últimamente te está gustando bastante, yo cogería ese David y le diría, tío, espabila, ¿qué haces? No, no es por ahí. Y ese David que tardó mucho tiempo en monetizar o en hacer algo con lo que hacía, pues, a lo mejor en menos de un año, pues, lo hubiera conseguido, ¿no? O sea, ¿te costó hacer dinero? Mucho, claro que sí. No sabía hacerlo. Y tenía la mentalidad. Ya. O sea, yo cuando empecé, para empezar, para mí, el dinero era malo. O sea, para mí el dinero era malo porque... Me pasaba lo mismo. ¿Sí? Por eso tu imagen en las redes quizás también chirriaba tanto conmigo. Sentía que éramos como la antítesis, ¿no? Sentía que creo que socialmente el dinero, la gente quizás con mucho dinero, como que siempre nos han inculcado como que es gente... como que sea una connotación negativa, ¿no? Como el que ha llegado lejos será por algo, evasión, ilusión, o sea, lo que sea, ¿no? Siempre en un contexto es explotador, lo que sea. Totalmente. Yo sí que tenía esa imagen de ti, de hecho, alguna vez, aquí ya que nos estamos abriendo, no es tontería, he hecho referencia a alguna vez bromas de, pues, por explotar, un poco explotador, por luego también, por el tema de que tuviste ciertos colaboradores que han ido desapareciendo, que luego si quieres lo hablamos, aquellas etapas. Sí, sí, claro. Entonces, yo tenía una visión de ti como de, no sé cómo explicarlo, típico empresario frío, muy ambicioso, muy focalizado y muy poco emocional. Quizás con sus trabajadores. Tenías una visión sesgada por un motivo muy simple. Mucha gente se pronunció ya nunca. Entonces, al final... Pero si te soy sincero también que fueras tan hermético a nivel de emociones, creo que eso también lo acentúa, ¿no? No fue una etapa sencilla. Si quieres, estamos aquí en el premio. Ábrete 100%, tío, que es lo que busco. Sí, no fue una etapa sencilla, esa parte de la que hablas. Pero bueno, si quieres, ahora hablamos sobre ella. Retomo un poco lo que estamos comentando. Bueno, hablando del dinero, yo, para mí, era malo. Para mí era malo. O sea, a mí me habían inculcado siempre desde el ser súper ahorrador, no gastar. Si alguien tenía mal dinero de la cuenta, pues seguro que había hecho algo malo. Igual que yo. Y para mí era como, no es que no supiera a lo mejor hacerlo, sino que es que me sentía juzgado. O te sientes sucio incluso, ¿no? Juzgado. La sensación de decir como que está mal. Entonces, todo eso lo tienes que trascender, todo eso tienes que evolucionar y todo eso tienes que... Y ahora mismo tengo la sensación totalmente contraria. O sea, para mí, ahora mismo, el dinero es gasolina, el dinero es algo súper bonito. ¿Por qué? No siendo el fin último, porque siendo el fin último al final no lo puedes conseguir, la cantidad de personas a las que damos trabajo actualmente es espectacular. ¿Y eso te llena? Eso me llena muchísimo. O sea, que tengamos a muchas, muchas, muchas familias que trabajan con nosotros, que, o sea, que yo tengo la responsabilidad también de decir, oye, que esto ya no es un juego, que esto ya no es el juego de YouTube. Claro, que hay gente comiendo de esto. Y si yo tomo malas decisiones, hay muchas decenas de personas que se van a la calle. Ya. O sea, al final somos un grupo empresarial que nos estamos haciendo grandes, solamente en el proyecto principal son más de 50 familias las que viven directamente de lo que hacemos, contratadas. Es como, ya no es un juego. O sea, ya no puede ser esto a ver qué ocurre, a ver qué no ocurre. No, hay que hacer las cosas bien, seriamente, y me satisface también. ¿Qué tipo de trabajo has hecho para poder gestionar esa presión, la que soportas a día de hoy? A ver, sobre todo ha sido exponerte de forma gradual. Para mí, el punto de inflexión fue cuando abrió el centro. Para mí, la etapa en la que abrió el centro fue sin duda la peor etapa de mi vida y viéndolo con los años, la mejor etapa de mi vida. Fue la peor etapa de mi vida porque yo venía de un punto de mucha autoconfianza, me iban las cosas bien, hacía muchas formaciones, llevaba dos años haciendo formaciones todos los fines de semana. Tres formaciones, entre dos y tres formaciones, era una locura. Me había capitalizado bastante. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, tienes la confianza, ¿no?, de, pues, todo está genial, tal y cual, todo sale bien. Y me metí en un proyecto que superaba mucho, mucho, por muchísimo, mi capacidad para gestionarlo. Un proyecto en el centro de Madrid, en la zona de Goya, muchísimo alquiler, mucha inversión, una obra grandísima y fui con todo. Fui con todo de decir, este es mi vida, va a salir bien, pues, pongo todo el dinero que tengo, me pongo todo lo que he ahorrado y pido una deuda bastante grande, donde cometo el error de que mis padres están de aval. ¿Qué ocurre? Que, claro, ya de por sí, la presión en esa época es una presión bastante alta. Pero es que, encima, cuando ya estaba la obra avanzada, cuando teníamos prácticamente todo listo, me da la noticia de que no puedo abrirlo, de que ha habido un fallo a nivel de proyecto y que en la zona de Madrid, pues, la altura entre el suelo y el techo tiene que ser tal y con tanta insonorización y con tanta vibración que no da nada la licencia de apertura, que no puedo abrirlo. Claro, yo en la que ya tengo... Pero, perdona, eso no fue culpa tuya, entiendo. No fue culpa mía, pero... ¿No pediste, no reclamaste? ¿De quién es culpa, al final? Yo no me pillo... ¿De quién hizo el proyecto? No es tan fácil. O sea, no es tan fácil. Como si contratas a un profesional. Será la culpa de él, ¿no? Vale, vale. Lo que querías contar. No, no, no. No es tan fácil, en realidad. O sea, no hay mucho más que contar en ese sentido. Simplemente, y yo tengo 24, 25 años, sin ningún tipo de experiencia, o no tanta experiencia en un mundo empresarial. Me había ido bien y me estaba yendo bien, pero no para manejar algo de estas características. Y de repente, pues, me dicen que... Que no puedo abrirlo, tío. Que tengo dos alternativas. O dejar el local y devolverlo a bruto y olvidarme. O rehacerlo. Rehacerlo entero. La vibración, el sonido... O sea, una barbaridad. O sea, prácticamente me costaba lo mismo que había invertido rehacerlo. Entonces, claro. En ese punto, tío, o sea, por mi parte, yo llegué a asumir. Yo llegué a asumir. Que se acababa todo. O sea, mucho más dinero del que me podía permitir. En un proyecto que al final el alquiler era además súper alto mes a mes. Incapacidad para pagarlo. Con una deuda gigante que no podía asumir porque evidentemente no tenía ese dinero. Mis padres de aval. Con sus pisos de aval. Bueno, para mí fue una presión gigantesca. A todo esto es una época donde empieza a haber conflictos con algunas personas del equipo. Cosa que, por supuesto, no juzgo. O sea, para nada. Porque al final, pues bueno, cada uno tenemos nuestros intereses. Cada uno tenemos que mirar por lo que hacemos y por lo que somos. Y creo que es perfecto como ocurrió porque me hizo evolucionar muchísimo. Pero creo que sí, por ejemplo, en esa época nadie pudo llegar a entender lo que yo tenía encima. Creo que desde fuera se tenía una percepción de ah, pues David, pues mira solo, pues no sé qué, pues no sé cuánto. Es como nadie puede entender el problema que tengo encima. O sea, yo llegué a asumir que se acababa todo. Yo llegué a asumir de, bueno, pues a lo mejor me tengo que ir de España, a lo mejor no tengo una tarjeta de crédito nunca más en mi puta vida y lo llegué a aceptar. O sea, una parte de mí se rindió. Dijo, vale, va a ocurrir. Pero claro, por otra parte, tío, yo tenía ahí a mis padres de aval. Claro. Que habían apostado por su hijo de 24, 25 años confiando en que todo va a ir bien. Ya. O sea, para mí la presión que tenía encima de pura supervivencia era gigante, tío. Si a esto le sumas el tratar de gestionar un equipo con el que no tienes experiencia gestionando, que no tienes claridad mental para pensar, tú has visto lo que es tomar decisiones cuando has hecho dos o tres entrevistas seguidas. Sí. Imagínate. La fatiga mental. Imagínate. Sí, tío. El no poder dormir durante muchísimas noches. El tío, el... Yo no he llorado más en mi puta vida. Y esto se lo contaste a ellos, a tu equipo. ¿Te abriste? Creo que eran conscientes de la situación, pero no eran conscientes de la gravedad de la situación. Claro. Por lo tanto, yo no puedo juzgar jamás y no lo haré nada de lo que ocurrió. Yo creo que hice muchas cosas mal o muchas cosas que no supergestionar bien y asumo mi parte. Además, tengo clarísimo lo que hiciría yo, lo que no. ¿Quieres contarlo? Sí, o sea, no sé en qué sentido. O sea, asumes que hiciste mal quizás el trato con ellos, te desvinculaste, pero bueno, es que hacerlo mal si estabas pasando por esa racha que cualquier persona empatiza, ¿no? En ese sentido. Pero te refieres en concreto para que la gente quizás entienda bien a tu proyecto con PowerExplosive Team, a tener un equipo detrás a eso, ¿no? Sí, o sea, que se desvincularon, que se fueron yendo. Fue una etapa difícil de gestionar porque también me obligaba a tomar decisiones que era muy duro tomar. O sea, decisiones, pues ya no solamente el trato con el propio equipo, sino que había que hacer también despidos y otro conjunto de cosas porque bueno, que no es fácil y que yo no sabía gestionar en aquel entonces. Entonces, bueno, todo esto, al final me dio mucho lavaje y me dio mucha capacidad porque esto era un punto de dos caminos. O se iba a la mierda todo o remontábamos, renacíamos y es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ha hecho que al final pueda gestionar pues tantas cosas, tanta presión como me preguntabas? Pues todas cosas pasas por ahí. Para mí eso fue un punto de inflexión porque nunca nada después me ha supuesto ese umbral. O sea, eso me hizo subir el umbral tanto que todo lo demás pues para mí ya después es que cualquier cosa que ocurra que más nada. Claro. Qué bueno. ¿Y qué fue el punto de inflexión? ¿Qué hiciste para recuperarte de esa situación? Pues primero, como digo, muchos días sin dormir. Muchísimos. Mucha presión encima. Eso no te puedes imaginar. O sea, la presión, tío, de irte cada día a dormir pensando que tienes aparte de tu familia de tu familia de la que quieres detrás de un proyecto que se va a la mierda, eso es muy duro. Y tú paralelamente seguías haciendo vídeos como si no pasase nada, ¿no? Intentando que no se notase, me imagino. Lo he intentado. Tú podrías indicar una época donde, pues mira, en estos vídeos lo estaba pasando francamente mal para ver si se puede percibir. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, que hiciste un vídeo que se llamaba El imperio Power Explosive. Ese vídeo, tío, fue a la jugular, tío. Ese vídeo fue en seguramente la peor etapa de mi vida donde no sabía gestionar nada de lo que ocurría y fue como ¡pum! O sea, de toda la incertidumbre, tío. Todo era caos. Todo era el no saber hacerlo, tío. Tú imagínate, por ejemplo, que yo te digo, toma, tienes este cubo de rubí, hazlo. Ya. Y tú te pones a hacerlo y yo te digo, no, no, el rojo con el rojo, el azul con el azul, no, no. Y tú dices, hostia, es que no. Ya. Pues yo me sentía así, era como, no sé qué hacer. O sea, no sé qué hacer, no sé cómo se puede salir de aquí. Ya. Pero fue un punto de inflexión. Fue un punto de inflexión porque me topé con un problema de empresario. Un problema que un youtuber no podía solucionar. Entonces, ese click es lo que realmente me puso en un mundo mucho más empresarial. Donde pude realmente percibir qué es lo que sientes, qué es lo que ocurre cuando sabes que todo puede no estar, que todo puede desaparecer, que ya está, que ya has tocado fondo. Entonces, para mí eso fue un punto de inflexión primero porque me di cuenta y fue un click mental que no puedes solucionar un problema de empresario siendo youtuber. No puedes solucionar un problema de muchos ceros. No puedes. Tienes que reinventarte, tienes que ir a otro sitio. Y aquí tuve otro punto de inflexión. Y es que, pues yo haya tiempo, pues formándome en la parte de marketing, marketing digital. Me había formado mucho, pero nunca lo había aplicado porque total, pues si te va bien, Si haces las cosas guay y tal, pues para qué vas a hacer otras cosas, ¿no? y hostia tío, qué importante es que cuando tienes un problema o cuando es una oportunidad, la mochila la pillas cargada y por suerte me pillo cargada. Tenía algunas herramientas, algún conocimiento que me permitieron salir. Y en ese punto es donde, pues empecé también a diversificar mucho más a nivel de marketing digital, a nivel de formaciones online y todo eso. Vale, a día de hoy el centro va bien. Sí, está abierto. Va bien. La cuarentena fue un palo gordo. O sea, además se te juntó igual quizás todo, ¿no? Porque claro, justo la apertura y al poco, ¿cuántos años funcionó? No, del 2017 al 2000. ¿2017 ya estaba abierto? Claro. Ah, bueno, vale, vale. Entonces, no, la cuarentena yo creo que no se ha pasado factura a todos, pero por mi parte ningún problema. ¿Por qué? Porque el centro es un 0,001% de todo lo que hacemos. O sea, al final, quiero decir... O sea, has pasado de que para ti era como el proyecto de tu vida a ser algo que insignificante, entre comillas, ¿no? Bueno, o sea, a nivel de números, sí. O sea, yo, por ejemplo, no he tenido que despedir a nadie. Al revés, en la cuarentena hemos multiplicado de equipo, hicimos un montón de contrataciones. O sea, me da también la seguridad de decir, joder, somos una empresa sólida que estamos aguantando el chaparrón, que no hay ningún problema y que tampoco me preocupa. Entonces, tengo esa tranquilidad. No voy a mentirte, evidentemente, pues en la cuarentena yo tuve que cerrar el centro, igual que todos los centros de España. O sea, ha sido algo impepinable. Pero sí que es verdad que todo lo que hemos construido alrededor, todo el grupo empresarial que hemos construido, pues... Te cubre a las espaldas, perfectamente. No hay ningún problema. De hecho, nosotros no lo multiplicamos en la cuarentena. O sea, al final, has sido una estrategia de diversificación. Es una estrategia de altera. Por un lado, y yo tengo algunos proyectos muy tradicionales, como por ejemplo el centro y otros muchos, que son proyectos, pues, del sector tradicional, de un crecimiento muy lineal. El centro, desde que se abre, pues crece poquito a poquito y es muy raro, ¿no? Que haya un bajón. Es como... Es que el sector tradicional funciona así. Es muy lineal, muy tranquilo, muy... Muy estable. Sí. Esa es la palabra. Salvo que ocurra un cisne negro, como una cuarentena, donde entonces se acaba todo. Ya. Pero, por otro lado, tenemos proyectos muy, muy, muy exponenciales. Muy volátiles, muy locos, pero muy exponenciales. Startups, la parte online, la parte digital, marketing... Entonces, ¿qué pasa? Que se complementan. Hubo un cisne negro, donde toda esta parte cayó. O sea, mi centro facturó literalmente durante meses cero, porque estaba cerrado, evidentemente, pero la parte digital se multiplicó. Ya. Muchísimo. Entonces, crecimos en equipo en esa parte también. Crecimos en general como grupo. Cada momento buscas la oportunidad, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces, el centro, por concluir, fue lo que me hizo, tener un clic de decir, ostras, o sea, yo si no abro el centro, yo no hubiera pensado en grande de verdad. Ya. O sea, en aquella época, sí, iba bien, sí, hacíamos muchas cosas, pero yo no pensaba en grande de verdad. Quizás la mejor lección de tu vida, de todo. La peor etapa de mi vida y la mejor. La peor, porque, o sea, vamos, empatizo al máximo con alguna persona que esté pasando por algo parecido, o sea, de verdad, es muy doloroso. Lo mejor es que si sales, es un muelle, es un tete. Y esta etapa tan mala, ¿alguna vez la has contado? Para que la gente, por ejemplo, que trabajó contigo en aquel entonces, y quizás no empatizó, lo sepa. Yo creo. ¿Has hablado con ellos? Yo creo que, en cierta parte, todos hemos sido, o sea, éramos un poco conscientes de la situación. Lo que pasa, que, pues quizás no en tanta medida. Quizás no en tanta medida. ¿Pero esto lo has contado alguna vez? Sí. ¿En público? O sea, quizás no con tanto detalle, pero alguna vez se va a hablar de ello. Ya, pues te lo agradezco, tío, que te abras aquí al 100%. Vale, tenemos que pasar a la pregunta obligada. David, ¿cuál es la pregunta obligada? ¿Vas a hacer desnudarme? No. Tema de la química. La química, desde tus comienzos, siempre te ha acompañado, bueno, el tema de la química, el tema de la polémica, de la química, siempre te han acusado. Yo he sido una de esas personas. Voy a ser sincero, contigo, sé que obviamente me vas a decir que no, pero tienes que lidiar con una persona que no te cree en ese sentido. Vale. ¿Cómo lo llevas eso? Que yo me sienta aquí, que haya cordialidad, pero que no te crea. Tío, no me importa, está bien. No te ofende, no te... No, porque no va a ofender, y más ahora mismo, después de tanto tiempo. Tío, yo desde que empecé en los foros de internet, con 16 años, ya la gente me decía que me ciclaba. Al principio, sí que lo llevaba un poco peor porque no entendía nada, pero ahora mismo, ¿qué más da? Entonces tu respuesta es que no. Nunca has utilizado nada. Por supuesto que no. Y de hecho, si quieres tener una forma en la que te lo pueda demostrar, te lo demuestro. Es que el problema de este debate es el eterno debate de que no se puede demostrar, en cierto modo. El que quiera creer, cree, y el que no quiera creer. Pero no importa. O sea, quiero decir, ¿cuál es la caja de brujas? Si tú piensas que sí y yo te estoy diciendo que no, realmente no cambia nada. Vas a seguir pensando eso, cosa que además entiendo porque tienes un papel al que responder. Hombre, a mí si me lo pudieras demostrar fehacientemente, soy lo suficientemente hombre como para decir, pues mira, yo dije esto, pero si me tengo que retractar, me retracto. Pero es que si te soy sincero, se me ocurre una cosa que creo que podría hacer ahora mismo y que yo te voy a decir y tú lo que quieras. Hubo un vídeo en el que decías que yo me había ciclado porque tenía una cicatriz en el pezón de ginecomastia. Yo te lo puedo enseñar. Ahora mismo. Bueno, cabe señalar que la ginecomastia es una de las causas, o puede ser una de las causas, pero no tiene por qué achacarse 100%. pero fue lo que comentaste. A ver, le puse así como añadido, ¿no? Para la polémica. Si te soy sincero, en aquel entonces a mí me ayudó una persona que había sufrido una operación de ginecomastia. Me enseñó las fotos, me enseñó el testimonio. O sea, me lo explicó todo muy bien. Lo vi bastante claro. Entonces, no te has operado de ginecomastia. Yo nunca he estado por quirófano, tío. Sí, lo máximo que me han puesto es anestesia local por una muela. Nunca he estado por quirófano. Yo se imagino que está en una partida médica y en todo, no, qué va. Y también te acompaña la polémica de que tú estuviste en foro coches y luego pediste que se borrase todos los comentarios y de ahí salió una vertiente de que el que nada debe, nada teme, como que quisiste ocultar quizás mensajes comprometedores. ¿Quieres que te cuente cómo fue esa situación realmente? Cuenta. Esto no lo he contado nunca. Yo conozco a Elytri de foro coches. Es el feo. Yo lo conozco. No lo he visto muchas veces en mi vida pero bueno, sí hemos coincidido en algunas escenas. Yo le conozco a Elytri. ¿Qué es lo que pasó? Yo empiezo en foro coches y cuando yo era realmente un chaval. O sea, yo empiezo pues en el año dos mil, exactamente 2008 si no me equivoco. Es decir, 15, 16 años. Yo empiezo siendo totalmente anónimo. Es decir, participando en los típicos troleos, revuelvo la de John Cobra donde participé yo en aquella también. En fin, cosas de... Sin ser consciente dónde ibas a llegar. Claro. Chavales de 15, 16 años, mira, es que te voy a contar, me abro, me da igual. Algunos posts hablando oye, pues mi novia no sé qué, ¿qué opináis? Sí, ¿eh? Claro. Además, una cuenta que no se lo usaba yo, compartía con otro amigo de clase del instituto, ¿vale? Entonces, llega un punto en el que empiezo el canal de YouTube en 2013, empezamos a crecer y somos como 20.000 suscriptores y entonces alguien me pasa, no sé si fue por Instagram o en YouTube, un post mío de hace un montón de tiempo que alguien reflotó donde hablaba de, yo qué sé, de cualquier cosa, de nada, nada del otro mundo, pues a lo mejor era de una novia del pasado o a lo mejor era de, yo qué sé. ¿Pero no tenías post hablando sobre química? Preguntando sobre química. No, bueno, preguntar, yo qué sé, o sea, al final, tío, me acabo de leer unos cuantos libros de psicología canina, yo qué sé, por preguntar y por informarme, te puedes informar de mil cosas, una cosa no quita la otra, o sea, no tiene nada que ver. Yo post, hablando de química o diciendo que he usado química, imposible. No, pero interesándote, preguntando. O sea, yo estaba en una plataforma que era la plataforma de musculación donde se hablaba de todo, de musculación, de ejercicio, de todo eso, ¿verdad? Pero vamos que... Luego otro vídeo que ocultaste. Antes de esa parte. Vale, termina. Total, que empieza a crecer el canal y cuando éramos como 20.000 seguidores, alguien me pasa un post, pues imagínate, tío, yo viví lo de John Cobra, un trolecillo con 15 años, ¿qué quieres, tío? Y le escribí a Alex, y le dije, oye, tío, me da mucho miedo esta parte, hay mucha gente que me conoce, no quisiera, o sea, claro, yo muchas cosas las hice siendo anónimo, pero si yo me hago conocido, pues que van a conocer a gente de mi entorno, a las que van a... O sea, quiero decir, no tenía sentido. Hay cabrones como yo que lo van a buscar y van a sacarlo. Claro, entonces fue un punto de decir, hostia, me empieza a asustar, yo tampoco era consciente de la repercusión, el crecimiento que estaba teniendo. Ya. Entonces fue como un plan de repente de decir, uff, claro que yo llevo en este foro, en otros muchos, desde que tenía 15 años, vete a saber tú qué tonterías he dicho, qué cosas he hecho, es que vete a saber. Nunca hice nada ni con mal fondo ni nada loco, o sea, pero... Sí, pero que podía igual dañar tu imagen del presente o que no te representaba y que, bueno. No mi imagen, sino que pudiera involucrar a otras personas que, pues, de no ser anónimo, ser anónimo, hay un mundo muy grande. Vale. Entonces le pedí que lo borrara. Y borró todo. Y borró todo. Y de hecho, más tarde, yo coincidí con él en una cena y se lo agradecí, años más tarde. Y, o sea, tengo buena relación con él. Total, que fue muy curioso porque mucha gente pensó que yo había borrado todo, no por eso, o sea, esto que tú dices, esto ha sido los últimos años, la gente pensó que yo había borrado todo para ocultar. Porque quería vender mi libro. O sea, realmente... O sea, como que habías regalado información y era para ocultar la información gratuita. Claro. O sea, la gente empezó a decir que yo había borrado todo por vender mi libro. Y era como... Vale, ahí fue cuando entendí que daba igual lo que hicieras, que siempre iba a haber... Conjeturas. Pajas mentales, tío, de... O sea, yo me sentía absurdo. Y, pues, años más tarde, se ha surgido también, no sé qué, de post, de química o no sé cuánto. Y es como, pero que no, hombre, que no. ¿Qué va? Vale, y borraste también o ocultaste un vídeo también que sabes con la piel muy fina, ¿no? Con la piel muy fina. Sabes, con una definición muy extrema que lo saqué yo en un vídeo. En principio está en el canal. Pero están ocultos. En principio no. Que yo sepa. ¿Tú te refieres al que te tiras así de la piel? Tengo varios vídeos al principio del canal y están ahí. Yo creo que no lo pusiste en oculto. Puede ser. Tienes muchos vídeos, ¿no te acuerdas? No. Pero vamos, que tengo vídeos al principio con la piel fuerte. Sí, sí. Bueno. No, no, pero... No, no quiero tampoco porque al final ha pasado mucho tiempo y para mí es tontería porque es como darse con la pared en el sentido de que es que no, es una tontería. ¿Qué ocurrió con ese vídeo? ¿Qué ocurrió con ese vídeo? Bueno, un vídeo que creo que se ocultó y que tenías la piel extremadamente fina. Vale. Lo que tradicionalmente se había dicho como piel de papel. Vale. Hacemos una cosa. Nos metemos en mi canal después y ves todos los que tengo y los que tal los publicamos y los dejamos públicos. Venga. Venga, hacemos eso. ¿Está todo hecho? ¿Está todo hecho? No hay ningún problema. Vale. O sea, ten en cuenta, tío, que yo vengo de los deportes de contacto, vengo de foros de internet y yo incluso antes de este canal tenía otro canal donde ya compartía vídeos postando, donde... Entonces, ¿qué puedo ocultar ese vídeo? Vete a saber, tío. Yo cuando empezaba en YouTube, vete a saber la rayada que tuve en la cabeza de... Pues a lo mejor lo oculté porque pensaba que a lo mejor no cuadraba con mi imagen o lo que sea o porque tuvo pocas visitas. Yo qué sé, tío. No sé. Vale, tampoco quiero seguir con este tema porque al final es tontería. ¿Te has quedado a gusto? ¿Crees que has respondido bien? Yo creo que sí. Sí. ¿Quieres que te demuestre que no he usado química con lo que tú hiciste? Ahora aquí. ¿Si quieres? Levantarte el jersey. Por mi parte, mi problema. Oye, tampoco soy un experto pero sí quieres levantarte. Entonces, decías lo del tema de la química o dime tú si hay cicatriz. Esto está siendo muy raro, eh. A ver el otro. Cabrón. Estás más fuerte en Instagram, eh. No sé, es que tampoco soy un experto, eh. Pero no, no sé. No, o sea, visiblemente no parece... Tengo que reconocerte, pues eso, que cuando yo hice ese vídeo estuvo preparado con una persona que se había hecho una operación de ginecomastia. O sea, te lo prometo, de verdad, eh. Sí. O sea, que se... Posiblemente fue muy temerario y yo reconoció que en el pasado fue muy temerario. De hecho, ese vídeo lo quité sin que tú me dijeras nada. O sea, ese vídeo lo quité al poco de subirlo porque me di cuenta de que era quizás demasiado temerario y aparte la recepción fue muy mala. Pero ese vídeo estuvo bien preparado, eh. O sea, te lo digo de verdad. En el sentido de que tenía el testimonio en la persona, me enseñó sus fotos por su operación y... Si la cuestión es ¿qué pasa, tío? Que no quiero ni tratar de convencerte a ti ni a nadie. Porque esto es al final una cuestión de fe ciegas es una cuestión de creencias es una cuestión de... Y lo acepto y no pasa nada. Simplemente, viendo ahora mismo lo que acabas de ver, ¿qué dirías respecto a ese vídeo? También, a ver, por buscar aquí un poco salvar los muebles, ¿no? También puede haber un retoque estético o sea, no sé. Joder, David, no sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé. A ver, reconozco abiertamente, lo he visto de cerca y ahora yo no veo nada extremadamente raro pero yo tampoco sé si para un retoque estético una persona con dinero tiene acceso a tratamientos más avanzados. Esto es un ejemplo al final. De que es una batalla perdida y por la cual merece no luchar. Porque da igual lo que hagas, da igual lo que te muestres, da igual. Aunque estés conmigo en directo con si no... No, 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 pero te he dicho antes que soy lo suficientemente hombre como para reconocer y tal y yo ahora no he visto nada que... O sea, nada de lo que vi en las fotos o nada. Entonces, ¿qué le pasaba a esas fotos? ¿El qué? Con esas marcas. ¿Qué le pasaba a aquellas fotos con esas marcas? No sé, tío. Solo puedo decir que ahora no he visto nada raro pero no lo sé. Para mí es una batalla perdida porque es como en plan por un lado sé que no vas a hacer cambiar de opinión a nadie y además es que ni lo perdiendo lo acepto. Es como, está bien. Pero por otro lado, tío, es que ni siquiera siendo mi foco ahora mismo el fitness es como que estoy en otras cosas. ¿Qué sentido tiene, tío? Luchar por eso es que me da igual. Ya. Vale. Pasamos a otra pequeña polémica para cambiar un poco de tema. ¿Qué pasó con los dominios de Tarraco? ¿Aquí? ¿Aquí qué? Esto ya es más objetivo. Estoy ahí. Lo conto sin problema. Están tus datos. O sea, pongo un poco de situación a la gente. ¿Compraste los dominios de Tarraco? No fui yo. No fui yo. Pero estaba tu nombre. Mi padre compra y vende dominios desde hace mucho tiempo. Entonces, mi padre ve oportunidades en todos los sentidos. Se dedica a parte de inversiones, es quien me lleva ahora mismo esa parte y él es algo que ha hecho desde hace mucho tiempo. ¿Y lo compró sin preguntarte? Bueno, él compra cosas de vez en cuando, pero ya está. O sea, tampoco es algo que pienses, seguro que va a ir a algo. De hecho, ya hablé con Carlos. De hecho, tengo buena relación con él y ya está. No ha habido ningún problema en ese sentido. Pero sí que es verdad. Pero eso fue para redirigir el tráfico web. No, que va, que va, para nada. Esto es una actividad, pues como haces ahora comprando Bitcoin o comprando... Sí, pero es para especular, es para que la gente te lo tenga que comprar por un precio superior. Bueno, lo compras en función de diferentes cosas, ¿no? Pero ¿y no crees que fue un poco desleal eso? Teniendo en cuenta que tú tenías buena relación con Carlos y que era... No tenía relación con él. O cordialidad. No tenía relación con él. Pero teniendo en cuenta, no sé. A mí, sinceramente, yo en esto no voy a ceder, David, lo siento mucho, pero a mí me parece muy desleal o traicionero incluso en el sentido o demasiado mentalidad de tiburón, ¿no? Lo siento, tío, es que en esto no puedo ceder porque... No tienes que ceder. No cuadra con mi forma de ser ahora mismo. Es algo que ocurrió. Hemos comprado un montón de dominios. Mi padre, concretamente, como he dicho, es algo que ha hecho durante mucho tiempo. O sea, aparte, se ha dedicado a esa parte durante años y ya está sin más. Pero me cuesta creer que no supieras nada, tío. Yo directamente... ¿Cómo hace tu padre eso? No, yo directamente... Poniéndote meter en un problema poniendo tu nombre y apellidos. Es que eso se puede mirar y si él se dedicaba a eso, ¿lo sabía? Claro. Aquí, a ver, hago falla, David. ¿Qué problema hay? La cuestión. Es una cuestión personal con él que se ha hablado y ya está. Ya, 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 ya. O sea, que realmente no hay ningún problema. Si todo es público, evidentemente. A mí me sorprende muchísimo, eh. Por eso digo. Pero yo sí pensaba que tenías buen trato con él en aquel momento. Por eso quizás lo vi más traicionero decir, coño, pues si se llevan bien. Porque por aquel entonces los dos erais bastante... En aquel momento no tengo prácticamente relación. Ahora sí considero que, bueno, tampoco tenemos mucha relación. Pero, vamos, yo la admiro mucho en lo profesional, sobre todo, tío, que lo que hace grandes cosas. ¿Te la ha echado en cara? ¿La has visto alguna vez especialmente molesto? ¿La ha comprendido? Hace poquito, de hecho, bueno, en la cuarentena hicimos una entrevista y... O sea, pero ¿la habéis hablado? ¿Le has pedido disculpas? Sí, sí, sí. Le he ido por teléfono. Yo hablé con él. ¿Y le pedís disculpas? Sí, 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 claro. Totalmente. Vale, un poco más de lo que hablar. Es que es curiosa la historia. Yo cuando lo vi dije, no puede ser. Porque es público, tío. Todos hemos... Y es público, o sea, que no hay ningún... Sí, sí, sí. Y todos hemos cometido errores. Y como, perdona, como curiosidad, a día de hoy, ¿qué pasa? ¿Sigue siendo... ¿Sigue estando a tu nombre? No, que va. Yo hablé con él y le dije, oye, tío... ¿Se lo cediste? No, no, le expliqué. Le expliqué, oye, que no es una cuestión tuya, que... Claro, porque tú compras un dominio por un año, cinco años y luego, si no lo recompras, como que... No, no, no se pueden. Se hace automático todo. Sí, pero que lo puedes dejar libre también. Sí, claro, pues, por supuesto. Vale, y ya no te pertenece. Que no hay ningún problema, Carlos, tal y cual. Que... De hecho, tuve ahí pequeñas discusiones con mi padre también. Toque la atención. Sí, claro, evidentemente. Te comprometió quizás un poco. Sí. ¿Quién lo sabe? Vale, bueno, ya hemos pasado el Ecuador. Tercera pregunta. Preguntas polémicas. La cuarta. Quiero hablar sobre tus proyectos del pasado, aunque ya casi antes lo hemos desarrollado con el tema del centro. Y de tus proyectos del futuro. ¿Qué te pretenece más? Tocar. Lo que tú quieras. Que casi ya lo hemos desarrollado antes. Hemos hablado mucho del centro. La cuarta, aquella, que fuese sobre el centro, sobre Power Explosive Team, pero es que ya prácticamente lo hemos hablado. Perfecto. Entonces, si me quieres contar tus proyectos que tengas en mente. Ahora mismo estamos súper diversificados. O sea, somos un grupo. O sea, que ya no solamente es Power Explosive, que es lo que empezó, sino que realmente estamos en muchos sectores. Y ha sido un poco lo último que he hecho. Ha sido montar una editorial. Es un poco lo que te he comentado antes. Lo que más me gusta de montar un proyecto editorial es básicamente que junta lo que a mí más me gusta. Y una cosa, perdón, de todos los proyectos que has hecho, ¿cuál es el que más ilusión te ha hecho? Ahora mismo el que más ilusión me hace es la editorial. Te gusta, ¿eh? Sí, sin duda. Porque junta tres cosas. Junta el que yo soy un apasionado de formarme, de leer, de aprender. O sea, me ilusiona muchísimo. Junta el aportar ese conocimiento de esa información a otra gente, que al final es por lo que empecé todo esto. Y junta el marketing, tío. Ya. El coger un autor y hacer realmente que pueda ganar dinero con su libro, con su proyecto. Ya. El coger toda esta experiencia y hacer que su libro pues podría ganar más gente. Entonces, para mí es como lo engloba todo. Es como pura coherencia. Era un sector quizás que no te gustaba cómo se está gestionando. No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Has venido a acomodar una alternativa, a mejorar las condiciones quizás. Las editoriales suelen ser bastante abusivas con los autores. No digo todas. Yo, por ejemplo, he trabajado con editoriales. Es que siempre se ha escuchado eso, ¿eh? Yo he trabajado con editoriales que me han tratado muy bien. Pero normalmente son muy abusivos. Y tampoco se mueven mucho por el autor. No hacen mucho por el autor. Son, al final, grandes corporaciones que están asentadas y que... Y como el autor por el aro o no sacar el libro prácticamente, ¿no? Entonces, nosotros, al final, lo que buscamos es no ser una editorial normal y corriente, sino realmente involucrarnos con el proceso de marketing de un autor. Porque es donde somos buenos. O sea, yo, al final, pues tenemos una agencia de marketing, de lanzamientos... Entonces, tenemos muchísimas previencias en ese sentido. A nivel de publicidad, campañas, todo eso. Muy bien. Y es lo que más... Ahora mismo estoy súper ilusionado con este proyecto. Está súper focalizado en ello. Llevo tiempo con ello, ¿eh? O sea, teniendo en cuenta que este proyecto empieza en 2020. ¿Ya ha salido algún libro gracias a tú? ¿Ya ha salido? Sí, 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 claro, claro. Totalmente. ¿Y qué tal ha funcionado? Estamos publicando un montón de libros y este año vienen cientos de autores. ¿Y qué tal ha funcionado? Bien. Espectacular. Muy bien. ¿Algo más sobre tus proyectos? Por donde quieras tirar. ¿Algo más en mente? O sea, ahora estás con eso, pero tienes más cosas porque tú vives ahí... Tenemos un súper proyecto muy grande de montar un... un hiper evento. ¿Sí? ¿Se puede contar esto? No puedo contarlo del todo, pero no por nada, sino porque al final hay que ser cauto con lo que... O sea, porque puede no salir. Ya. Puede no salir, pero... Hiper evento a nivel nacional. Coger un estadio. Hostia. De fútbol. Hostia. ¿Y el evento relacionado a...? Fitness, sobre todo. Juntar dos partes, B2B y B2C. B2B es negocio en negocio, dueños de gimnasios, de empresas grandes, del sector del fitness y cliente, B2C. Entonces estamos trabajando en esa idea. Va a ser algo grande. Me hace mucha ilusión también porque es como montar un formato feria que esté chulo. Y esto es nuevo para ti. Esto es nuevo y da miedo. Sí. Esto es nuevo y da miedo. Has estado en mi proyecto y ya tienes que estar curtido, ¿no? En ese sentido. Arquilar un estadio asusta. O sea, un estadio de fútbol estamos hablando. Icónico. Uf. Icónico, icónico. O sea, por eso no te hablo mucho en profundidad porque puede no salir. Realmente está cerrado, pero puede no salir. Puede que, por lo que sea, pues uno vea con la capacidad en un futuro de hacerlo, de gestionarlo a tanta gente. No lo sé. O sea, es tan abierto porque no sé qué puede ocurrir. Pero está muy avanzado. ¿Cuándo verá la luz? Septiembre. ¿De este? Sí. Hostia. Si saliera todo y todo pudiera encajar, septiembre. Muy bien. Pues ya veremos. A ver. Y después, aparte, pues es que estamos realmente con muchos proyectos. O sea, no estamos solamente en el sector de fitness, sino sector de marketing, lanzamientos, editorial. Somos un grupo, o sea, que se está consolidando. ¿Duermes ocho horas? Sí. Claro. Bueno, lo intento. Sí. Pero sí. Ahora menos porque tengo un perrito nuevo que da más caleo, pero sí. Sí, como un hijo. Y una pregunta que me gusta hacer a la gente así, que le pilla un poco de su revista, es ¿eres feliz? 100%. Absolutamente. ¿Es quizás el momento más feliz de tu vida? Es el momento más feliz de mi vida, donde más realizado me siento y donde realmente el trabajo de todos estos años está repercutiendo en la sociedad y en mi entorno. ¿Te sientes más autorealizado que nunca? Absolutamente. Creo que esto tiene el camino. Qué bueno. Totalmente. Porque además estoy tranquilo. O sea, me siento tranquilo. ¿Y te ves en algún momento, a una etapa de tu vida que digas, mira, ya de verdad, quiero cogerme algo en una playa y estar tranquilo, desconectado? ¿Te ves en algún momento? Puedo ocurrir. O de formar una familia. Puedo ocurrir. Pero ahora mismo es como que me siento tan bien con lo que estoy haciendo que donde la vida me lleve. Yo creo que te aburres, ¿eh? Te pones en una isla por ahí y te aburres. ¿Dónde la vida me lleve? Muy bien. Vamos a pasar a la última que esta yo creo que es de mis preguntas favoritas porque es bastante curiosa, ¿no? Es como una batería de preguntas y son preguntas muy personales, ¿vale? Vale. Me gustaría que me dijeras una manía. ¿Una manía? Algo que no soportes. Estás más pillado así. Sí, porque me gusta esta pregunta por eso. O sea, pero son varias. Prepárate. Algo que digas me da toque, algo que me molesta, el orden, el desorden, algo que no soporte David y que quizás la gente no lo sepa. O igual no eres maniático. Pero yo creo que con tu personalidad sí que te pegas en maniático, ¿no? No se me ocurre ahora mismo, tío. Bueno, pásalo a lo siguiente si se te ocurre después. Tu mayor miedo. Que son todas de este estilo. De este estilo. Mi mayor miedo. Puedo que a veces mi mayor miedo sea el que no me dan miedo muchas cosas que deberían darme. Vale. Y soy consciente. Temerario. A veces sí. Bueno, hasta ahora te ha salido bastante bien, ¿no? Vale. Un sueño. Un sueño. Un sueño. Es que todo lo que se me está ocurriendo va orientado en intentar aportar lo máximo posible en... ¿A asociar? Sí. Sí, sí. Pero no tienes algo que te haya llamado desde niño. ¿Consideras que has cosechado ya? O sea, no tengo un sueño que digas y no, pues quiero conseguir esto, quiero conseguir lo otro, ¿no? ¿Consideras que has cumplido sueños? Sí, 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 sí. Considero que estoy viviendo un sueño. Vale. Bueno, te voy diciendo si se te ocurre mejorar. Vale. ¿Tu comida favorita? Algo que digas puedo comerlo todos los días de mi vida y no me cansaría. Te diría la pizza, tío. ¿La pizza? Sí. ¿Te encanta? Sí. ¿Una película? Mi favorita es Origen. Guay, no puedo con esa peli, tío. Súper... No me gusta, tío. O sea, es muy típica. La gente tiene muy buena crítica pero no me termina de enganchada. Me parece muy confusa. O sea, muy... No sé. Me cuesta prestar atención a las peli pero soy de dormirme quizás por eso. Sí. ¿Un videojuego? Nunca he jugado videojuegos, tío. No, tío. Quizá cuando eras joven al Tekken típico. Pero... ¿A quién te cogías en el Tekken? A Ho-Gran. ¿Eras de taekwondo? Sí, sí. Me gustaba. Qué bueno. Un referente. Alguien que te haya inspirado muchísimo en tu vida. Te diría que es Andrés de HSN. Ay, no le conozco. Andrés de HSN es el jefe. El dueño de HSN. Para mí es una gran inspiración, un gran mentor. Yo he visto cómo hacían crecer el proyecto desde el principio y es... Va, tío. Veinte años por delante de todos nosotros. Sí, ¿eh? Sí. Pablo Motos también, me imagino. Pablo Motos. Ha influido mucho en tu yo del presente. Sí. Es como que te apadrinó, ¿no? Sí. Te cogió con... ¿Cuántos años? Mantuviste... ¿Con 22 años ya tenías contacto con él? Sí. Es una persona que mentalmente está en otra liga, ¿no? Con todo lo que ha vivido. Totalmente. Muy interesante esa historia. Un día podríamos hablarlo. Pues sí. Y... Pues bueno. Si no me dices una manía, yo por mí ya he terminado, ¿eh? Una manía de David. ¿Qué es lo que te falta por contestar? Tenía una manía muy grande que... Desde que era muy pequeño era morderme las uñas. Pero, por ejemplo, no eres muy perfeccionista. Me lo he ido quitando. Porque, claro, el perfeccionismo a priori es bueno pero hasta cierto punto. Es tóxico, ¿no? Tengo un gran mentor que me dijo una vez el perfeccionismo no es rentable. Claro. Y esto era toda la razón. Lo era. No es productivo, ¿no? Si llega un punto en el que te lastra, ¿no? Que vas más lento por... Cuando vas contratando a mucho equipo y tienes a mucha gente que al final te ayuda y te das cuenta de que tienes que romper con eso. Porque, ¿qué es perfecto? O sea, que alguien haga un trabajo que no es como tú lo esperabas no significa que no esté bien hecho. Significa que no es lo que tú esperabas. Pero hay muchas formas que hagas algo bien. Entonces, es como que eso te rompe un poco la cabeza. Reducir las expectativas o vivir sin expectativas a veces es mucho mejor, ¿no? Sí, sí. Y es complicado. Sí. Yo, por ejemplo, claro, a mí esta entrevista en cierto modo era un poco un plan, joder, voy a estar cara a cara con él y entonces yo ya he conseguido el gestionarlo de tal manera de decir, no lo pienses. Llega, intenta disfrutar el momento pero como que mi yo anterior era de previsualizar todo lo que iba a ocurrir y luego llegas y dices y no está ocurriendo lo que habías visualizado y en cambio te genera como ansiedad, ¿no? Anticipada, podríamos decir, ¿no? A mí eso me pasaba. Vale, por mi parte yo creo que ya si tú crees que has contestado que ha quedado algo pendiente que quizás te guste matizar, ¿te gustaría matizar? Yo creo que no. Pues te toca. Miedo me das, ¿eh? Nada, nada, nada. A ver. Me gustaría preguntarte por qué cosa o qué cosas de las que has criticado mías en un pasado ahora te estás dando cuenta de que tienes que hacer o que estás empezando a encaminar. Tu lado empresarial, tío. La asociación tan negativa que tenía la ambición, ¿no? Quizás el típico refrán de no es más feliz el que más tiene sino el que menos necesita, ¿no? Socialmente, la mala imagen que tiene el dinero que tiene el empresario. Creo que es lo que más llega a empatizar contigo en el momento que entra yo un poco en la vorágine de querer más, querer más, pero no tiene por qué ser malo. Al final, cada uno tiene su tiempo, tiene tal y lo destina, ¿no? En plan, yo antes lo destinaba pues a tocarme, a dar paseos y a día de hoy estoy muy focalizado en pues diversificar y seguir creciendo. Incluso, he llegado a comprender ese sentimiento tuyo de decir, no es el destino lo que me hace feliz sino los caminos, ¿no? Y me pasa un poco eso de que me necesito, ahora, por ejemplo, estoy ya como, tengo cierta estabilidad y necesito ya buscar como nuevos retos, lo que pasa que, salvando las diferencias que son los proyectos que tú te metes que al final estás en otra liga en ese sentido, pero dentro de mis posibilidades pues meterme en nuevos proyectos, objetivos y como que te levantas de la cama con ese reto, ¿no? Y esas ganas de enfrentarte al día a diferencia de quizás una vida más convencional en la que vas un poco más a la deriva por inercia, ¿no? Y es menos gratificante. ¿Y tu audiencia, por ejemplo, cómo se toma ese cambio? Yo creo que bien, yo creo que bien porque ha sido un cambio poco a poco, no ha sido de la noche a la mañana y porque yo siempre me he gustado muy sincero con ellos en todos los sentidos. Cuando me ha ido bien lo he contado, cuando me ha ido mal también, cuando he estado triste, cuando he estado eufórico. Entonces yo creo que lo bueno que yo tengo con mi audiencia es que he conectado muchísimo con ellos. Entonces poder gustar más o menos, pero hay ciertas cosas que no me pueden echar en cara y creo que eso es mi virtud en las redes sociales. Muy bien. Ya está. Pues nada, David. Un placer. Está más cómodo de lo que esperaba. Pensaba que iba a ser más incómodo, ¿no? Esto. Pero por mí... Me han salido las preguntas que tenían que salir, así que... Sí, yo creo que para como cerrar una etapa, ¿no? Es decir, ese pasado ya, pues pasado ya que no me gusta, que de cierto modo ya soy más feliz ahora y bueno, todo tiene su tiempo y como que bueno, me alegro, ¿no? De que no se guarde rencor, de que bueno, de que podamos tener distintas opiniones. Estoy sorprendido, ¿eh? O incluso el hecho de que tú puedas lidiar con que no te crea o a lo mejor tenga ciertas diferencias. Me parece también bastante maduro. No llevar el berrinchen. Me parece muy bien. Tengo también un formato podcast. Estas son cinco preguntas sin tesorita. Tengo un formato podcast si te animas. Otra vez que pasé por Murcia. Hecho. Formato podcast es como preguntas cruzadas. Se sacan temas actuales y se desarrolla como si fuera una charla. Todo es más enfocado a la entrevista. Si te animas, por mí repetimos. Cuenta con ello. Vale, tío. Encantado, tío. Chao, chicos. Chao, chao, chao.